Contentos porque el año pasado costó muchísimo, muchísimo, después de la temporada, cómo empezó a clasificarse para la Liga de Campeones. Nos clasificamos, nos toca un grupo muy complicado, con el Chelsea, que es el actual campeón de la Europa League, con el Ajax, que se quedó fuera de la final por 30 segundos. Bueno, sabemos la dificultad del grupo, pero creo que ya no solo el partido de hoy, creo que todos los partidos, el de Mestalla, que fue el único que perdimos contra el Ajax en casa, 3-0, 0-3, para mí es muy, muy, muy engañoso, por ocasiones, por juego, por todo, pero ya te digo que hemos hecho una fase de grupos, para mí, increíble, y ya te digo que yo estoy orgulloso de mis compañeros por el trabajo que han hecho. Yo viví unos octavos de final contra el Paris Saint-Germain, son partidos únicos, inolvidables, cada vez que pasas una ronda de esta competición es otra cosa, es lo que se respira, el ambiente, los equipos, bueno, es la mejor competición del mundo. Bueno, hoy tenemos la posibilidad, yo no sé, les he dicho, si iba a volver a jugar unos octavos de final, o a lo mejor sí, ojalá jueguen muchos más, pero no sé, es una oportunidad que teníamos, que dependía de nosotros, y yo creo que hoy, desde el minuto 1 hasta el 90, bueno, se ha demostrado que el Valencia ha competido, ha sido, ha trabajado, ha tenido compromiso, cada uno de nosotros ha desempeñado el trabajo que tenía que hacer, con solidaridad, ya te digo que yo estoy orgulloso de mis compañeros por todo lo que están haciendo. Este equipo lo que tiene que, del vestuario, de la puerta hacia adentro, somos una familia, pasamos muchas horas juntos, el buen rollo que hay, lo bien que nos llevamos, bueno, yo creo que el ambiente que se respira dentro del grupo, supera todo lo demás, es verdad que habrá equipos que tengan más talentos que nosotros, habrá equipos que físicamente sean mejores, habrá equipos que tengan más calidad que nosotros, pero ya te digo que como grupo, todo, bueno, se está demostrando que un grupo, bueno, siempre llega más lejos que individualidades. Vamos a hallarmos lo que nos jugamos, dar las gracias a la gente que ha venido, que, bueno, es verdad que los tiempos que corren, pues bueno, económicamente la gente hace un gran esfuerzo por venir a ayudarnos, apoyarnos, dar las gracias, dedicarles esto a ellos, que han tenido muchos también la suerte de poder estar aquí en un día, pues bueno, inolvidable para todos, y bueno, la gente que no ha podido, que se ha quedado en Valencia, que habrá sufrido más que nosotros en el campo, darle las gracias también, porque, bueno, siempre también te acuerdas, no solo de los que están aquí, de los miles y miles que están en Valencia y en muchos sitios del mundo.